de la nación, hoy estamos aquí en Sport Racing, es un lugar para hacer pronósticos deportivos, usted puede venir aquí a apostar por las corridas de caballos, de perros, fútbol americano, fútbol internacional, aquí la pasa muy bien, además es un bar que tiene bebidas ricas, la gente aquí lo atiende muy bien a uno, hay comida, y puede pasar viendo aquí un partido con amigos en un lugar seguro, casi por decirlo así, el nuevo centro de Tegucidad, por el Hotel Clarión, la colonia Tepega, el par de Wendy's, donde era el tío de la Casa Mexicana, o sea, hay muchos que lo identifican rápido, bueno, Alejandro ha sido un artista realmente de esto, del espectáculo, porque para mí hacer un buen anuncio es un espectáculo, que hagas una campaña bonita, una campaña de turismo, por ejemplo, de las tuyas, Honduras, está todo, ¿cómo se llamaba? Honduras, todo está aquí. Todo está aquí, realmente Honduras, fue una campaña muy objetiva, que nunca habíamos visto una campaña cierta que la hiciste vos, sos pionero, hoy ahora hay otras, pero la referencia es esa campaña. Aparte, hizo famoso, por ejemplo, hoteles como Hoteles Palma Real, pero no sé si ganaste unos premios cuando estaba en Seattle Publicidad, ¿qué ganaste ahí? No, Palma Real no, pero... No, hiciste un anuncio, todos los discos bien puestos, ¿te acuerdas de ese anuncio? Era de Aigua, era tuyo. Ah, sí, sí, de Aigua. El primer premio éxtil lo ganó allá por el 2000, estaba chiquito. Para que, era un anuncio bien bonito de prensa escrita, donde decía, póngase, no, los discos están bien puestos, algo así. Era bien bonito, era en blanco y negro, era la época de Aigua, que es una compañía internacional de... 17 años ha pasado, a mí el buen chico. Pero me acuerdo, para que veas que todavía, lo bueno uno tiene que recordarse. Y yo me acuerdo. Y ganó un premio éxtil como el mejor anuncio de prensa escrita. Sí, me acuerdo. Que solo era para prensa escrita. Sí, me acuerdo. Yo tengo guardado ese anuncio, porque yo creo que ni lo tenemos yo. No, seguro no lo tengo. Es barbaridad. Esa es parte de todo lo que Alejandro cuando vino, inclusive Alejandro fue de mis primeros entrevistados en Extra. Sí. Yo siempre lo considero a él como una estrella de la publicidad, porque en otros países los artistas que hacen publicidad son como estrellas de cine. Eso es verdad. La gente los persiguen, porque ellos son los que mantienen... Aquí también nos persiguen, pero para pagar las cuentas. Para cobrar. Para cobrar. Bueno, ahora con Justicia Divina Alejandro ya está en otro nivel. Y por supuesto, todo el mundo reclamándole cuándo va a ser la película Lempira. Ya este libro, Camila Weiler ya lo escribió, Carmila Weiler ya lo escribió. Y él, ¿verdad? Y lógicamente su empresa que se llama La Pulpe. La Pulpe es una empresa multidestabilidad. Es una boutique creativa y tiene una división del área digital y una división de lo que es contenidos de televisión. O sea, tú puedes hacer la imagen de un artista de la música, de una película, de un comercial, de un político también. Y levantarle. Bueno, yo puedo contarle de quién le trabajas también, yo puedo. Claro, sí puedo. Lengón, ha visto Vida Mejor, esa maravilla de programa que tiene el gobierno Vida Mejor, los testimonios bien realizados, filmados, con una calidad increíble. Es obra de este joven, Alejandro Irías, me encanta. Yo te voy a decir algo, los gobiernos producen muchos productos porque la gente dice, el gobierno gasta mucho en publicidad, pero si no la muestra, no hizo nada. Es mentira. Este gobierno, yo digo que ha hecho un montón de cosas. Y más adelante con Alejandro voy a tocar un tema también de cine, que este gobierno lo ha impulsado y por primera vez lo vamos a lograr en los últimos 50 años. ¿Verdad? No habíamos ni nacido, pero ahí estaba. Es verdad. Bueno, tu proyecto Lempira es un proyecto que todo el mundo te está pidiendo a grito, ¿verdad? Sí, sí, mira, este proyecto de Lempira nació hace aproximadamente tres años. Yo, antes que nada, la gente me escribe mucho en redes sociales. Lempira causa ese efecto, fíjate, Miguel, tiene miles de fans en la página de Facebook, la gente escribe y pide. Alejandro, pero es que salió un spot en las redes. Varios, hemos hecho varios. Yo me encantaba que salga, Dios mío. Entonces, te da que la cosa. Claro, la gente cuando ve los anuncios, piensa y dice, bueno, ya está la película, ya salió la película porque sí hicimos un gran esfuerzo para poder producir esta prueba de contenido, ¿verdad? sobre Lempira, pero realmente todo esto que hemos hecho es para poder vender la película, como platicábamos en el corte comercial. Es una película que requiere de muchísimos recursos. Yo le digo a la gente que me tenga paciencia porque siempre en la calle me preguntan, en la calle, la gente, mis amigos, en reuniones, en todos lados. Bueno, y Lempira y en las redes sociales, todo. Bueno, y la película cuando va a estar, que nos han engañado, en un buen hondureño, que paja la película, que no se quede que era paja, que no se quede solo en el tráiler. No, les explico. Por ejemplo, una de las cosas que está aquí, que tiene Miguel, que es el libro, es parte de esa consecución de fondos que nosotros estamos haciendo para poder elaborar esta película que requiere de muchísimos fondos. El guión está hecho, está participando en concursos internacionales también, de guiones, ¿verdad? En los cuales esperamos que nos vaya como con justicia divina, que ya lleva tres premios internacionales. Ojalá que Lempira pueda ganar algún taller de estos que se dan a nivel mundial y que podamos ir ganando un poco de plata para poder hacerla. Y eso es el estatus en el cual está Lempira. No está detenido, está trabajando, se está vendiendo el libro. Estamos tratando de hacer un crowdfunding para que la gente pueda apoyar, la gente que quiera aportar aporte, que eso no es fácil porque la gente no está dispuesta a costear nada que no sea lo de ellos. Y es obvio, ¿verdad? Tampoco nosotros podemos ir donde papá gobierno y estarle pidiendo de que nos patrocine todas las cosas. Entonces, ahí es donde es muy importante el tema del que queremos platicar, que es la ley de cine, que es una ley que buscamos que incentive la producción de películas a nivel nacional. Para mí Lempira, la única manera, y la gente que no me malentienda, porque también vos sabés que en nuestro país se da mucho que no pueden ver ojos bonitos en cara ajena. Entonces, mucha gente incluso ha llegado a hablar, ¡ay, es que sí! Que los que andan apoyando esas leyes es porque tienen el interés y que porque ya le dieron, oí bien, la vez pasada escuché, me llegó un chisme a mis oídos y dijeron, dicen que ya se robaron el dinero, dicen. O sea, y no hay ni dinero todavía, no hay ni ley aprobada. Y nada, dicen que ya se robaron el dinero para hacer la película de Alejandro y Díaz. Y dicen, no, Clive, qué bárbaro, o sea, de verdad, primero que nada... Vas a tener que hacer una película que se llame Made in Honduras. Para todas esas mentiras que se habla de la gente, de los gobernantes y de todo, y de la gente que cae en el juego. Pero bueno, nosotros, mientras la gente habla, Alejandro, es tan creativo que cualquier situación la puede convertir en una película. La verdad, porque realmente somos una película. Sí, total. Yo le digo a la gente, Clive, no ve a Honduras como una película, porque la película es arte, pero es entretenimiento. No es real, es una fantasía. Sí. Y yo me siento agradecido a Alejandro y Díaz, porque sos un orgullo para nosotros, para la familia, para los amigos. Gracias, gracias. Que tenés una legión de admiradores, que son todos mis amigos y que te quieren mucho y que creen. Y nada, Miguel, felicitarte y agradecerte el espacio. Estaba ansioso por tenerte, yo te admiro mucho. No, muchas gracias. Particularmente soy tu fan desde que volviste y todo lo que haces, tu manera de hablar, esa es la gente de Honduras nueva, créanlo. Verdad, hay mucha gente con propuestas en nuestro país que necesita el apoyo. Y como dice Alejandro, hagamos una fundación para que hagan la entera. Pero unámonos de verdad, le gustaría ver la historia. Acérquese. Compre el libro, compre el libro. Está en todas las librerías de Tegucigalpa y de San Pedro Sula. Mucha gente me pide de Ceiba, de Choluteca, me escribe de Copán. Pero lo que hacemos es que nos escriben al inbox de Facebook, de Lempira la película, y nosotros nos dan la dirección, les damos un número de cuenta, depositan el dinero y nosotros lo enviamos. El libro, normalmente un libro nacional, te digo Miguel, porque cuesta muchísimo, defendiendo aquí a los escritores nacionales. Normalmente los libros nacionales tienen un valor más caro que el libro internacional. Normalmente anda como en los 500, 550 lempiras un libro nacional. En este caso nosotros queremos que se vende el libro y lo tenemos a 350 lempiras. Sí, 350, 300 lempiras en algunas librerías. Y yo le pido a la gente que nos apoye y que se va a llevar una novela histórica, preciosa. Le aseguro que la empieza y no se la va a querer acabar y así va a estar de buena la película. Bueno, primo, para despedirnos, me firmas, me autografías este libro, por favor. Le autografío mi parte porque la escritora es Carmila Weiler, pero yo escribí el prólogo. Yo voy a buscar a Carmila. Yo escribí el prólogo y le voy a firmar la parte del prólogo. Y me encantó que me trajeron esta bolsa, la gorra también de la pulpe, porque también Alejandro se preocupa por el medio ambiente. Hay que tratar de cuidar todo lo que nos rodea, lo poco que tenemos. Cuidemos el medio ambiente. Honduras es bello y va a seguir siendo bello si cuidamos todo nuestro entorno, ¿verdad? Porque mire, vivamos más que el plástico, porque el plástico vive una botella de plástico tirado dura más de 100 años. Nos morimos y todavía el plástico está ahí, entonces es injusto. Tratemos de usar productos que no contaminen el ambiente. Ya regresamos con más de Extra TV, que hoy estamos en Sport Bar and Racing, donde usted puede hacer los pronósticos deportivos que prefiere. Comprometidos con la educación, comprometidos con Honduras. La Universidad Metropolitana de Honduras presenta su nueva carrera, Licenciatura en Derecho. Obtén tu título en cuatro años. A lo largo de la carrera de Derecho, tendrás prácticas supervisadas y experiencias en talleres de práctica procesal civil, laboral y administrativo y penal. Aprenderás las nuevas técnicas utilizadas en la sala de juicio oral y en el consultorio jurídico gratuito de la universidad. Matricúlate ya y disfruta de nuestros metrobeneficios. Infórmete llamando al 22801111, extensión 116 y 189 o ingresa a la página web www.unimetro.edu.hn Regresamos a Extra TV de Canal 11, la Señal de la Nación. Hoy nuestro programa está en un lugar que es de pronósticos deportivos. Se llama Sport Bar and Racing, donde usted puede venir. O sea, aquí hacer apuestas para partidos de fútbol, carreras de caballo, carreras de perro, fútbol americano, bueno, béisbol, de todo. Aquí hay una propuesta de entretenimiento increíble y usted comienza a apostar con 50 lempiras. Esas son las apuestas iniciales. Y lógicamente llegó toda la comida porque aquí es un restaurante también dentro, que es un bar donde ofrecen comidas deliciosas, bebidas refrescantes, lo que usted quiera. Y por supuesto puede entretenerse. Es un lugar maravilloso, increíble. Es una zona súper fácil de acceso, de venir aquí rapidito. Bueno, cambiamos de cine y nos vamos para la radio. Aquí están dos amigos muy conocidos también. También, verdad, que están haciendo radio y son gente de figuras. Ya Estelar está conmigo, Antony Caballero, que todo el mundo tiene una voz espectacular. Llega uno premio y está mejor voz del año. De todo ha ganado el Antony, ¿verdad? Y también Alejandro Cerrato, que es amigo de la casa, que ya lo conocen ustedes. Alejandro siempre viene con nosotros. Y también es un productor de televisión, animador de radio, también le hace de todo. Y ha estado involucrado en la farándula desde siestras. Así que bienvenido, Antony, gracias por venir. Hace años que no venías. Muchas gracias, Miguel. Antes de todo, muchas gracias por la invitación. Sí, hace un par de... ya teníamos un tiempito. Y bueno, muy contento, muy agradecido de que nos haya invitado para que hablemos de radio. Que es lo que nos apasiona a nosotros, a Alejandro y a mucha gente que nos está viendo en este momento. Bueno, yo, Antony, ha sido una figura estelar reconocida. En una radio que se llama XY, 90.5, ya me hizo a las unidades. Pero antes de eso, Antony, ¿tiene carrera en esto de los medios? Porque es originario de Olanchito. Sí, a mí me llevaron, yo estuve toda la secundaria en Olanchito. Me considero parte de Olanchito. Crecí allá, aparte... ¿Dónde estás? Es mi primo. Yo nací en Tegucigalpa, pero mi vida, mi niñez estuvo mezclada entre el campo, entre la ciudad. Entonces, yo me considero de todos lados. De todos lados. Soy de Honduras, totalmente. Igual, cuando a mí me preguntan de dónde soy, pues menciono el tema de Olanchito, porque allá me crié, allá me formé. Parte crucial de la vida de cualquier persona se da entre los 12, los 18 años, que fue el tiempo que a mí me tocó vivir allá. Y realmente fue algo, una experiencia fascinante, muy bonita. Y bueno, parte de lo que soy es parte de haber estado allá. Bueno, a Antonio lo conocí, creo que es el comienzo de este siglo, ¿verdad? Estamos recién nacidos todos, de siglo. ¿Trabajó con Power FM? Sí, yo estuve en Audiosistema alrededor de tres años. Ahí me formé en el tema de qué tiene que ver con este mundo. Muy agradecido por la oportunidad, porque aprendí muchas cosas que me han servido, que hasta el día de hoy me siguen sirviendo, que las pusimos en práctica, obtuvimos muy buenos resultados y bueno, estamos aquí muy contentos de continuar en este fascinante mundo de la radio. Bueno, después lo llevaron para Emisoras Unidas, estuvo en XY, era director de la radio, hizo carrera también, se volvió una voz comercial, lo escuchan ustedes en muchos anuncios comerciales, la voz de Lesbio Briggs. Animanos algo así con Sport Racing, ganémosle el valor que nos haga el anuncio de Sport Racing. Tenemos que firmar un contrato, es un broma. No, 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 muy contentos, es un lugar fascinante, un lugar bien bonito, es la primera vez que estamos aquí y no, muy contentos de poder compartir y hacer algo para ellos, no tenemos ningún problema. Vamos a comprometerlos para que nos ayuden acá. Y también después de pasar todo eso, de ser locutor comercial, estuvo en XY como director de la radio XY, un tiempo, bastante tiempo, y animador también, ahí estaban todos. Sí, hacíamos doble, triple función en la radio, en algún tiempo animador, colaborábamos en temas de producción, después llegó la oportunidad de dirigir la radio, estuvimos casi los ocho años, los últimos ocho años de la radio tuve la oportunidad de dirigirla, y bueno, ahí están los resultados y la dejamos en una buena posición. Y después, que lo escucharon en el gobierno, es una de las voces, deja voces elegantes que presenta, y con usted, usted, el ciudadano presidente de la República, qué belleza. Uno se siente orgulloso cuando ha conocido a alguien así, desde su comienzo, cómo ha evolucionado, qué bonito, es un profesional que va a estar en todos los tiempos, porque el privilegio de tener una voz no es cualquiera, y no depende de color ni de nada, simplemente del talento que tiene Anthony, pero ahora ya dio otro salto, y ahora está en una radio que se llama, me gusta el nombre, hit, me encanta. Hit es éxito, es trascendencia, es ir más allá, es un golpe, este es un hit. Sí, definitivamente. Antes de hablar del tema de Radio Hito, quiero agradecer públicamente, porque con Miguel en Audiosistema, en algún tiempo fuimos compañeros, y prácticamente de gratis recibíamos muchos consejos, y esos consejos de una persona de experiencia perduran, porque no nos dicen, y tuve la oportunidad que eran de gratis, entonces es algo muy, me siento afortunado por esa parte. ¿Solo trabajaste en Power, no trabajaste en la otra radio, en Rumba? Estuve involucrado también en el tema de Rumba, apoyando... Hicimos un evento de corazón, porque todos nos vestimos de... De vaqueros. De vaqueros, de una fiesta, nos hemos vivido de experiencia. Hay muchas historias que contar, y cuando uno los ve, por eso les tengo uno tanto cariño, porque hemos estado ahí, se han dejado de dirigir por mí de alguna manera. Yo me acuerdo que ese show, yo lo monté, yo era el director, yo no subía al escenario, yo no que los dirigía, pero me encantaba, a mí me encanta dirigir y enseñar. Y estos chavos, pues, tenían todo el potencial y solo era pulirlos. Así es, sí, nosotros, bueno, cuando uno viene empezando, requiere de gente que le diga qué es lo que está haciendo mal, que tiene que corregir, también es necesario también que le mencionen a uno qué es lo que está haciendo bien, en función de mejorar. Y tuvimos esa oportunidad en el momento clave, para que las cosas después pasaran. Y ahora con esta nueva propuesta. Sí, estamos con un proyecto nuevo que se llama Radio Heat 99.7 en Tegucigalpa. Fue una propuesta que salió para involucrarme en el proyecto de un amigo nuestro que se llama Gustavo Torres, que él es el coordinador, es el director de la parte... Es el mismo grupo, Gustavo, que ha andado con todos nosotros para todos lados. Sí, sí, él es el responsable de la programación de la emisora. Y nosotros estamos apoyándole a él en el tema de comercial, en el tema de contenidos. Eso es lo que a nosotros nos ha permitido también, de alguna manera, dedicarnos y en los últimos años también formarnos en ese tema. Entonces, ahora ya lo estamos implementando, haciendo un trabajo en equipo, que es lo más importante. No básicamente destacar a una persona u otra persona, sino que es un trabajo en equipo. Están los animadores, la gente que hace sus aportes, sus ideas, que todas son consideradas. Siento que eso es muy importante en estos tiempos, sacar lo mejor de cada una de las personas, porque en función de eso se logran los resultados. Sí, totalmente. No, Anthony, es todo un talento. Bueno, también está Alejandro Cerrato, que para que unas palabras, Alejandro, ahí, por favor. Gracias, Miguel. No me dejó hablar, Antonio. Pero yo soy de la casa, no se preocupen. Sí, ya has contado de todo. Yo, yo, yo he hablado de todo, ya me conocen. Pero ahora también se unió al elenco de Hit. Ah, claro, estamos en Radio Hit. Sí, ya, ya Miguel ya se metió en el pozo. Sí, ya me metí en el pozo. ¿Cómo se llama el programa tuyo? El pozo. Ay, Dios mío, yo no quiero ir ahí. No, no, ¿cómo me vas a creer? ¿Qué no vas a creer? Y vos ir... Es que creí que era el de Juan Orlando, que ese todo el mundo le tiene que ir. No, 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 es el pozo de los deseos, hermano. Ah, bueno. Vos llamás, pedís tu música y te complacemos. ¿Qué te parece? Ay, qué pinta, está bueno. Sí, está bueno el pozo, está muy bien. La programación de Hit es variada, ¿verdad? Tienen programación desde las seis de la mañana en vivo. Exactamente, es una programación de 24 horas, la gente puede escuchar la radio a nivel digital en todo el mundo con las plataformas que son comunes, las aplicaciones. Ya está en aplicación en el panorama. Exactamente, en Play Store nos pueden encontrar como Radio Hit Honduras, ahí pueden escuchar la emisora y es 24 horas. La programación en vivo, con animación y show comienza a las seis de la mañana, de seis a diez de la mañana están los canarias de la mañana. Después sigue Alejandro hasta la una de la tarde, después continúa una reciente incorporación que tenemos en el staff, en el equipo, nuestro amigo Marlon Reyes, el Pito. El Pito. Que ya regresa a la radio después de más o menos un año de estar fuera de la radio, ahora regresa a la radio. El Pito, pues el Marlon, es uno de los presentadores estrelares de nuestro canal, de las noticias. Hágame la aplicación ahí. Ahora mismo para que escuchemos la buena música. Después se complementan con un programa que mezcla fútbol, deporte, música y por la noche tenemos un programa de variedades, abordando diversos temas con especialistas que se llaman censurados. Y con eso terminamos la programación, además de que tenemos promociones permanentes. Esa es parte de la filosofía nuestra, de dar ese extra, eso que espera la gente. Qué bueno. Aquí están, pueden descargar la aplicación. Ya la tienen y me gusta. Ahí está. Sí, ahora está en directo el programa censurados. Ya está hecha la aplicación en el celular, ya la puedo escuchar. Ya está, ya puede escuchar la radio. Te salvaste, Alejandro, te voy a escuchar ahora. También aquí se puede conectar directamente a redes sociales. Ay, qué bonita la aplicación. Miren, sinceramente hay que véalo. Hit 99.7 FM en el Play Store de los teléfonos se baja. Sí, es gratuita la aplicación. Exactamente. No tiene ningún costo, igual la gente puede disfrutarla donde quiera que esté, directamente también a través de Facebook puede sintonizar la emisora, accede a Facebook, ahí está el enlace para simplemente darle play. Y entonces estamos en todas las plataformas para que la gente pueda disfrutar de Radio Hit 99.7. Es como vos, así dice el eslogan y realmente es interesante. Nos vamos a ir un ratito porque seguimos aquí en Sport y nos trajeron en Sport and Racing, nos trajeron comida. Yo quiero que la prueben porque los bocadillos se miran riquísimos. Alejandro ya le vi yo y tenemos un amigo aquí, Bruce Villatoro, que nos quiso salir, le mandamos salud. Bruce solo quiere comer, Bruce siempre viene, solo come y participa. Pero bueno, si quiere saber más de Bruce, está en www.quienopina.com, ¿verdad? Que es un noticiario virtual que también tiene aplicación y se lo manda a usted por Facebook, por la red WhatsApp. Estamos al día y pone temas muy interesantes. La vez pasada me hizo caer en un tema ahí que yo leía y que leía y leo me mató porque yo quería saber más. Me parece que a veces los diarios digitales son buenos. ¿Sabes que la vez pasada estaba hablando de los sueños eróticos? Yo creo que era ese. Ese es el tema. Siempre hay un tema interesante hablando de cuestiones del amor, del sexo. Así que deberían de entrar. www.quienopina.com para que se entere de eso. Así que nos vamos un minutito y ya regresamos con más. Vamos a comer, que está rica la comida. Ya regresamos. Porque todo se disfruta mejor en familia y con la mejor compañía. Te ofrecemos los mejores servicios de internet, telefonía y televisión por cable analógica y digital con más de 50 canales HD. Te brindamos el mejor internet de Honduras y la mejor programación. Por eso hacemos de tu casa un hogar. Cable Color, la mejor imagen de Honduras. Una empresa 100% Catracha. Regresamos a Extra TV. Bueno, esta es la parte final, pero vamos a conversar un poquito y lógicamente preguntar si le gustó la comida. Yo estoy encantado, que hay un montón de comida. Aquí en Sport, Bar and Racing, aquí hay comida, bebidas, las apuestas que usted puede hacer de los pronósticos, ganar dinero, pasarla súper bien. Aquí es para venirse a estar una tarde de sábado en vez de estar en la casa aburrido. Véngase para acá con un grupo de amigos, vea un partido que le guste, haga un pronóstico deportivo. ¿Has hecho pronósticos deportivos alguna vez? Sí, una vez y planché. Fue el día que me pinté el pelo azul. Perdió. Oye, ese día en los diarios vos me dijiste, Miguel, ¿por qué te pintaste el pelo en azul? Es que acabo de perder, le aposté al Barcelona y se lo echaron. No, era la selección de Honduras, pero por ahí va la onda. Bueno, no, Alejandro, éxito también en el Pozo de los Buenos Deseos, ¿verdad? Sí, el Pozo de los Buenos Deseos. No es mi lama, no es mi lama. No, 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 no. Pero de 10 a 1 de la tarde por 99.7 Radio Hit es, como vos, el Pozo. Sencillo. Y Antonio, ¿estás en el programa de la mañana, verdad? Sí, estamos con los Canarias de la Mañana, que es un proyecto de radio que surgió con Panameño también, con otra parte del equipo, con Mamey recientemente que se sumó al proyecto. Angelito, ¿cómo se llama Ángel Aviles? Ángel Amador. Amador, yo le voy a Aviles, Aviles es otro. Ángel Amador ya se incorporó en los últimos 4 o 5 años, ya el programa ya tiene 11 años como tal. Y bueno, fue una idea que surgió en un día que técnicamente no teníamos nada que hacer. Y en algunas ocasiones ustedes saben que las mejores ideas salen prácticamente de la nada. De la nada. Las buenas ideas no se piensan, surgen de la nada. Entonces surgió y bueno, fue el programa que estuvo en el concepto como tal en la XY y ahora lo tenemos en Radio Heat 99.7, un proyecto nuestro, igual con el apoyo de Panameño que lo esperamos aquí públicamente. Que vaya para el Heat. ¿Qué hace allá muchachos? No, son bromas, son bromas. No, no, éxito Heat, ya saben tienen la aplicación de Heat 99.7, hasta yo me lo aprendí, es como vos. Radio Heat es como vos. El eslogan es bien simple, es bien práctico porque la radio es como, es el oyente, alegre, dinámico, trabajador, luchador, que está siempre pendiente de las actividades, que ríe, que llora, o sea, porque todos al final es una, la radio es como una especie de una metáfora y es un mundo de fantasía, pero al final todos los que formamos parte de la radio y la gente, los oyentes, sienten, ríen, lloran, cantan, tienen sensaciones diferentes. Entonces es como vos, por eso el eslogan. Felicidades, Anthony, éxito. Seguiremos atrás de la pista de Heat 99.7. Gracias, gracias Miguel. A Max también, si me permite felicitarlo, está deliciosa la comida. La comida y el lugar bonito, todo. Sí, bellísimo, así que igual lo recomendamos para toda la gente que venga para acá. Muchas gracias. Bueno, Max, y yo bueno, siempre hablándoles de todo, ¿verdad? De aquí, de todo lo que hemos estado hoy aprendiendo, porque esa línea caliente me parece interesante. Interesantísima. ¿Verdad? Porque se puede ganar mucho dinero con las apuestas y todo. Y vamos a pedirle a las muchachas aquí que nos acompañen un poquito aquí, que nos vengan a decorar un poquito, ¿verdad? Claro, que las chicas pueden venir perfectamente. Vamos a llamar a las chicas del bar que nos acompañan. Alejandra. Alejandra, por favor, las que vengan aquí, que las queremos ver rápido, apúrese, por favor, que el tiempo de televisión apree. Aquí, si no, nos cierran el canal, perdón, el programa. Y miren, después de mi programa viene un partido de la Liga Americana de Fútbol. Mira, Miguel, aquí tienes a Tania. Tania es la especialista en la parte de pronósticos deportivos. Ay, Dios, Tania. En el próximo programa voy a venir para que usted me enseñe y nos enseñe a los invitados. Todos me tienen que explicar, ¿verdad? Vamos a ver. Bueno, aquí rapidito. Pues sí, yo soy la encargada de la parte de los pronósticos deportivos y estoy a toda la disposición para que las personas que se acerquen a nosotros ganen mucha plata con nosotros. Qué bueno. ¿Usted es buena onda, entonces? Sí, claro que sí. ¿Quiere que todo el mundo gane? Sí, claro, yo quiero que todo el mundo gane. Me cayó bien. Y las otras muchachas no quisieron venir, las que nos atendieron, las otras muchachas. Las otras chicas están como pena, pero no le importa. Pero las van a conocer más adelante porque nosotros vamos a seguir viniendo. Tienen que venir, tienen que venir a conocerlas. ¿Qué vamos a hacer? Todavía nos falta una sorpresa para los amigos televidentes de Extra TV. Ustedes desde ya están invitados, más adelante se los digo por un secreto. Pero no. Max, muchas gracias por la oportunidad de mostrar tu lugar. Este lugar tan bonito, tan moderno. Y pues donde uno puede divertirse, pasarla súper bien. Miguel, al contrario, muchas gracias a ustedes por haber presentado el programa desde aquí de Sport & Racing. Un concepto nuevo en la capital. Tú tienes que venir, divertirte, ganar dinero se te paga al instante. Qué bueno, yo ya vengo, aunque sea y me voy a ir toda la semana, voy a ir apartando el baulito ahí de la suerte. ¿Verdad? Bueno, yo creo que no hay más que decir que agradecerles, agradecer a ustedes, invitarlos a que vayan a ver los nuevos estrenos de películas hondureñas. A la jaula, ya están los cines nacionales, apoyen el cine y lógicamente si sale la ley del cine, por favor, usted, si puede hacer comentarios relacionados con la ley del cine, apóyela porque es el incentivo a la industria del séptimo arte de Honduras. Porque queremos hacer cine, queremos estar en las pantallas de los cines de todo el mundo mostrando Honduras, pero mostrando Honduras con una cara positiva. ¿Verdad? Y agradecemos de nuevo al gobierno porque es el que está promulgando la ley del cine. Es un movimiento, Max, estamos viviendo emocionados. Este año hemos estrenado casi 12 películas hondureñas. Entonces, yo emocionado porque los premios están en diciembre, la categoría de cine ya está completa, actores, producción, hasta los que maquillan, porque son parte de la producción de una película, genera, genera trabajo. Así que, recuérdelo, apoya el cine nacional que vale la pena. De nuevo, Max, gracias y la próxima semana estoy aquí otra vez. Bueno, muchas gracias. Yo soy Miguel Caroleva. Recuerde, Honduras es primero, no entre ni pelea con todo el mundo. Y recuerde que Dios es la solución. Acérquese a Dios y dígale, háblele la verdad, pero pídale cosas buenas para Honduras y que le cambie la mentalidad a todos los cuadrados que andan por ahí, pensando que este país se puede vivir en caos. Este país es bello. Somos cinco estrellas y usted tiene que saberlo muy bien. Nos vemos. La próxima semana. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!